¿Qué es el Banco Central? Ayer haría el informe y que la Reserva Federal norteamericana va a dar su correspondiente aumento a la tasa de interés monetario el día 7, o sea la próxima semana. Sí, mire don Freddy, uno diría, bueno pero si en los últimos dos informes del Banco Central se refleja una disminución de la inflación, entonces no debería haber razón para que el Banco Central siga aumentando la tasa de interés de referencia, porque la economía está cediendo en la parte de la inflación, lo que pasa es que como usted dijo ya está estipulado que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a anunciar otro incremento, y se piensa que podría pasar de 3.25 a 3.50, de 3.50 a 4%. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener claro que las economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos, Unión Europea, etc., etc., son países que tienen una calificación de riesgo superior a más A. Entonces, ¿qué pasa? Que los inversionistas financieros hacen sus inversiones, sus colocaciones financieras tomando en cuenta dos situaciones. Uno, los beneficios y dos, el riesgo país. ¿Qué pasa? Uno no puede comparar a la República Dominicana como riesgo país con Estados Unidos, Canadá, o cualquier país del primer mundo. Entonces, ¿cómo ancla la República Dominicana a esos inversionistas para que se mantengan aquí? Bueno, con una tasa de interés atractiva. Que cuando ellos vean, digo, bueno, pero si yo me arriesgo, en República Dominicana voy a obtener más beneficios que si los tengo en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado. Entonces, el Banco Central lo que hace es que se está adelantando, enviándole un mensaje a los colocadores de certificado financiero a nivel internacional, quédense en la República Dominicana, que nosotros mantenemos una estabilidad macroeconómica y además le tenemos un mayor nivel de rentabilidad a sus colocaciones financieras. Esa es básicamente la razón por la que entiendo yo que el Banco Central ha decidido tomar esta decisión. Porque, tal y como dice el informe del Banco Central, la inflación está cediendo, pero además de eso, en el mercado internacional también están cediendo los precios que han provocado esa inflación importada. Como, por ejemplo, los precios de los commodities, el maíz, el sorgo, están disminuyendo, el petróleo se mantiene más o menos estable. Y además, el precio del transporte marítimo y el transporte aéreo también ha disminuido, el flete ha disminuido. Eso quiere decir que ya varias materias primas que importa la República Dominicana para la producción nacional han disminuido. Y aún así, hay un incremento. Para el año que viene, don Freddy, la República Dominicana va a tener que atravesar por una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Pero no la República Dominicana, sino el mundo. No, no, el mundo entero. Y más si continúa la guerra. No, no, yo me estoy refiriendo de manera particular a la República Dominicana. A la paz y al país. Incluso mi análisis, el análisis que iba a hacer a continuación es vinculando a la situación económica internacional. Es decir, de acuerdo a los informes, es que la política monetaria de la Unión Europea, de Inglaterra, de Estados Unidos, va a tender a endurecerse el año que viene. Porque la inflación continúa, a pesar de todos los incrementos de la tasa de interés que han ejecutado los bancos centrales. Y, de manera muy particular, con Estados Unidos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía norteamericana crecerá quizás un 1% el año que viene. Y hay una relación directa, el crecimiento de la República Dominicana con el de Estados Unidos. Porque la inversión extranjera es directa, porque las remesas, porque los turistas y porque el intercambio comercial que tenemos de mayor preponderancia viene de Estados Unidos. Eso quiere decir que si a Estados Unidos le va mal, a República Dominicana no le va tan bien. Si a Estados Unidos le va bien, a República Dominicana le va muy bien. Además de que ya como consecuencia del incremento de la tasa de interés, entonces los bonos que vamos a colocar van a pagar tasas de interés más altas. Y porque también está determinado que el año que viene habrá un incremento y dificultad con el tema del gas natural. Lo que implica que el déficit de la República Dominicana se puede incrementar y que también el subsidio eléctrico se puede incrementar, que es el principal componente del déficit fiscal. Y en un marco de menor crecimiento, eso quiere decir que las finanzas públicas de la República Dominicana se van a estresar el año que viene. Mundo, se nos terminó el tiempo. Darle la gracia solo nos reto a decirle a nuestro televidente que mañana al mediodía, como cada día, estaremos aquí en EN Meridiano. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!